Todo mi cielo se oscureció y a mis oídos vino una voz Me dijo muerto, se está mejor que al corrededor en un rincón Mira tu alrededor, nadie es mejor que tú Mira tu alrededor, nadie es mejor que tú, nadie es mejor que tú Buenos humanos, los pecadores sufren a manos de quisieros Dios se lo va, Dios se lo quita, es como un barco de la alegría ¿Por qué hiciste un trato? Conceder a un diálogo ¿Por qué hiciste un trato? Conceder a un diálogo Conceder a un diálogo No soy de los malditos y los desheredados No soy de desviados No soy de marginados ¡Si no, no! ¡This isn't me, no! ¡Pues aquí! ¡Craftecera! ¡Asííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí illonicó ¡Maldita niña que nunca se está quieta! ¡Parece estremoliada!